Como Juan Carlos Palencia Mieles, alias Paquita, de 29 años, fue identificado el hombre víctima de un atentado sicarial en el barrio Santana en horas de la noche de este miércoles, quien minutos más tarde falleció mientras era atendido en un centro hospitalario. Hoy en el distrito de Barranca Bermeja, a las 9 de la noche, en el barrio Santana, debajo del puente elevado, se presenta un hecho sicarial en donde atentan en contra de la integridad de Juan Carlos Palencia Mieles, de 29 años de edad, quien a causa de la gravedad de las heridas fallece en centro hospitalario. Las acciones que se desplegaron por parte de Policía Judicial e Inteligencia, se recolectó la información de que esta persona se encontraba al interior de su residencia y otro sujeto lo invita a salir a la calle en donde una motocicleta que se movilizaba con dos sujetos atentan en contra de la integridad con arma de fuego. Al parecer, el hombre había sido sacado de su residencia mediante engaños y posteriormente fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron alrededor de seis disparos que fueron fulminantes. Cabe notar que a esta persona le registran antecedentes por el delito de porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes y que también purgó dos condenas en la cárcel modelo de Bucaramanga y en la cárcel distrital de Barranca Bermeja. Un componente importante de Policía Judicial e Inteligencia se encuentra en este momento en el lugar de los hechos y sus alrededores realizando todas las labores investigativas, recolección de entrevistas, recolección de cámaras de seguridad para establecer los móviles y autores de este hecho criminal. Los hechos ocurrieron debajo del puente elevado, en el barrio Santana, cerca de la línea férrea. A pesar de haber sido llevado al Hospital Regional del Magdalena Medio, la víctima falleció debido a la gravedad de sus heridas. Según información suministrada, señala que el hombre era de origen venezolano.